No te voy a querer, como no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. No te voy a querer, como no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. No te voy a querer, como no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. No te voy a querer, como no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. No te voy a querer, como no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. No te voy a querer, como no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré.